Se renueva el gozo del Señor en nuestra fortaleza. Diga junto conmigo, el gozo del Señor es mi fortaleza. Un espíritu, dígalo también, un espíritu alegre contribuye buen remedio. Que el Espíritu Santo nos renueve en el gozo y la alegría de esta gran salvación. Aplauda esa gran salvación que Dios ha extraído a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Más fuerte si es para el Señor, Cristo, un grito de júbilo. ¿Quién vive? ¿Quién viene? ¿Quién salva? ¿Quién sana? ¿Quién es el camino a la verdad y la vida? ¡Cristo Jesús! No hay otro nombre dado a los hombres debajo del sol que pueda encontrar salvación y vida eterna. Su nombre es Jesús. Les invito a tomar sus asientos y vaya buscando su Biblia en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuánto han traído Biblia en el nombre de Jesús? Es muy importante. Gracias, Señor, por los músicos. ¿Cuánto dicen amén? Bendito por la invitación también. Acá que dice, usted ve lo que dice acá en la... ¿Qué dice? No escucho. Yo te vi. ¿Tiene ojo el Señor? ¿Cómo son los ojos del Señor? ¿Cómo? Dice que los ojos del Señor contemplan toda la tierra. Y aún está sentado en el círculo central de la tierra y mira a sus moradores como langostas. Diga, gloria a Dios. Comparto en el libro de Juan, San Juan, capítulo 1, verso 43. 1, 43. En el nombre de Jesús de Nazaret. Mañana hay reunión. Mañana, domingo, hay reunión por la mañana. A partir de las 10 de la mañana, haga correr la noticia. ¿Cuánto dicen amén? Tenemos que ser publicitarios de las buenas noticias. Y también mañana la reunión del culto principal a las 15. ¿Cuánto dicen? A las 16. Aproximadamente un mensaje al corazón. Encontró San Juan, capítulo 1, verso 43. Y dice así, el título en mi Biblia. Jesús llama a Felipe y a Natanael. ¿A quién llama? El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe. Jesús encontró, halló a Felipe, lo miró y le dijo, sígueme. ¿Cuánto están siguiendo a Jesús? Felipe era de la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien se escribió Moisés en la ley. Así como los profetas, hemos encontrado a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo de bueno. Y le dijo, Felipe, ven y ve. ¿Cómo le dijo? Ven y ve. Por allá usted le invita a alguna persona de distintos lugares de Córdoba o de la ciudad y le pregunta y lo invita a la iglesia y le dicen, ¿a qué iglesia va? La pregunta, ¿cuánto dicen amén? Y usted le va a decir a Medea, ministerio evangelístico, Dios es amor. Y le van a preguntar, ¿y a dónde queda Medea? Y usted, ¿qué le va a decir? ¿En qué barrio? ¿A dónde? En Villa del Libertador. Y por allá hay un Natanael, porque Natanael dice, saldrá algo bueno de Nazaret, saldrá algo bueno. Y le van a decir, en Villa del Libertador te estás congregando. Sí, dígale. Sí, dígale. Ahí me ha llamado el Señor. Era un barrio privado, pero ya no es un barrio más. Antes no tenía agua, no tenía luz, no tenía cloacas, pero de cuando se plantó el ministerio Medea, Villa del Libertador se transformó en una ciudad. Tenemos cloacas, tenemos luz, tenemos hospitales, tenemos bancos y lo tenemos a Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Saldrá algo bueno de Villa del Libertador? Sí, está el ministerio Medea levantando bandera de victoria, no solamente para el barrio, sino para nuestra provincia y para todo el país, a donde quiera que llegue la bendita palabra de Dios. Así que no nos avergoncemos de predicar a Jesús de Nazaret. Y sigo leyendo en el nombre de Jesús. Natanael le dijo en el 46, de Nazaret puede salir algo bueno. Y le dijo, Felipe, Felipe, usted cuando invite a uno, ¿tenés dudas? Vení, vení, vamos, a ver, vení, vamos. Dígale. ¿Cuánto dicen amén? Lo sigo leyendo, después la vamos a ir desahogando un poquito más. En el nombre de Jesús. Cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo, dijo de él, he aquí un verdadero israelista en quien no hay engaño. Diga, alabado sea Dios. El Señor mira los corazones. Y dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Te vi. Y sé que eres una buena, estaba por decir mandarina, buena persona. ¿Cuánto dicen amén? En el nombre de Jesús. Diga, gracias Señor. Te vi. ¿A dónde andaba usted cuando el Señor lo vio? Y de repente usted apareció en una iglesia alabando al Señor. El Señor tiene cuidado de nosotros. Y le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y respondió Jesús y le dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel. Y respondiendo Jesús le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera. ¿Crees? Cosas mayores que estas, verás. ¿Cuánto creen que podemos ver cosas más grandes? Diga, el Señor tiene cosas grandes, cosas que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni ha subido a corazón de hombre. Son las cosas que Dios tiene preparado para aquellos que le aman y llaman su venida. Diga, ninguna aflicción del tiempo presente es comparable a la gloria venidera que se ha de manifestar en los verdaderos hijos de Dios. Diga, ninguna aflicción del tiempo presente es comparable a la gloria venidera que se ha de manifestar en los verdaderos hijos de Dios. Y si está pasando por alguna aflicción, por algún problema, con alguna dificultad, como dice el apóstol Pablo, Estas breves y momentáneas tribulaciones producen en mí un más excelente peso de gloria. No mirando lo que se ve, sino mirando lo que no se ve, porque sabemos que somos aves de paso, como somos peregrinos. Pronto pasamos y volamos. Somos como un pensamiento que Dios en estos tiempos traiga sabiduría de lo alto y que nos enseñe por el camino que tenemos que marchar. Dígale, gracias Jesús por haber fijado tus ojos en mí. ¿Usted cree que Dios ha fijado sus ojos en usted? Claro que sí. Así dice el Salmo número 32. Pero vuelvo primero a la primera parte de la lectura. Juan 1.43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Y Felipe halló a Natanael. ¿A quién halló? A Natanael. Y aquí podemos ver algo que hizo Felipe. Él se encontró con Jesús, pero no se lo guardó para sí, sino que comenzó a hablar y a hacer conocer a Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Se encontró con Natanael y Natana le dijo, ¿sabés que me he encontrado con Jesús? Y es un llamado para nosotros que no nos avergoncemos del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. No nos avergoncemos de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Cuánto lo creen? En el nombre de Jesús. Aquí Felipe se encuentra con Natanael y lo invita. Vamos, vamos. Y fue Natanael. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y la lectura que acabamos de terminar, cuando Natanael se encuentra con Jesús y Jesús le dijo, porque yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. ¿Cuántos saben que Dios conoce nuestro acostar, nuestro levantar, nuestro pensar, aún conoce las intenciones de nuestros pensamientos, y ni un cabello se ha caído de nuestra cabeza sin que Dios lo sepa. Por eso nuestra vida está desnuda delante de los ojos de Dios, delante de los ojos del Señor, delante de su presencia. ¿Cuánto dicen amén? En el nombre de Jesús. Al Señor no lo podemos impresionar con nuestra apariencia, ni con nuestras bonitas o acomodadas palabras, porque Él conoce lo más profundo de cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo creen? Está escrito, diga Proverbio 20, 27, el espíritu del hombre. ¿Cuánto creen que tenemos un espíritu? Tenemos un espíritu y un alma. Y Proverbio 20, 27, nos habla y nos enseña que el espíritu del hombre es lámpara, que es lámpara para Jehová, quien escudriña lo más profundo del hombre. Escudriña lo más profundo del hombre. Ese espíritu es una lámpara, y para que su espíritu y mi espíritu sea una lámpara, que al hombre necesita de un buen aceite. ¿Cuánto dicen amén? Necesitamos la llenura del Espíritu Santo, porque el Señor anda buscando a los que le buscan en espíritu y verdad. Diga el Señor, anda buscando a los que le buscan en espíritu y en verdad. Y le pidamos una ayuda al Espíritu Santo. Dígale, Espíritu Santo, ayúdame, dígale, ayúdame a amar a Dios con toda mi mente, con toda mi alma y con toda mi fuerza para poder amar al prójimo como a nosotros mismos. Que el Espíritu Santo nos ayude a buscar al Padre en espíritu y en verdad. ¿Cuánto dicen amén? Cuando te vi que estaba bajo la higuera y de ahí, dice, de ahí sí, de ahí te vi. ¿Qué habrá estado pensando Natanael debajo de la higuera? ¿Usted se acuerda cómo era o cuáles eran nuestras meditaciones, nuestros pensamientos antes de conocer al Señor? ¿Se acuerda? No era nada lindo ni nada agradable delante de los ojos del Señor. Pero una vez que el Señor nos llama, pero ahí estaba Natanael, tenía un corazón agradable, tenía fe, pero todavía no conocía la luz, no conocía la verdad. ¿Cuánto dicen amén? Por eso Dios los llama, porque el corazón de Natanael era un corazón, era un diamante, era un oro en bruto. ¿Cuánto dicen amén? Pero cuando viene a Jesús, viene al Señor, el Señor se especializa en hacer corazones nuevos. ¿Cuánto lo creen? Corazones nuevos en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre. ¿Usted se acuerda a la persona que le predicó por primera vez a usted? Aquello que le invitó a una iglesia, aquel que lo acercó a una congregación. ¿Cuál era nuestro pensamiento, nuestras meditaciones? ¿A dónde estábamos? ¿A dónde estábamos? Usted, si alguien se anima a decir, ¿a dónde estaba usted? ¿En qué lugar? ¿En qué ciudad? ¿En qué pueblo? ¿En qué barrio? Cuando sintió que Dios los llamaba y apareció en una iglesia. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y cuando, antes de conocer al Señor, a mí me pasó, antes de conocer al Señor, los días domingos, antes de conocer al Señor, mayormente los domingos a la tarde, era como que me invadía una tristeza, una angustia, un no sé qué, porque no le encontraba el verdadero significado a la vida. Y no, tenía trabajo, tenía salud, tenía todo, pero algo me faltaba y no lo podía encontrar. pero alguien me vio que tenía necesidad de conocer a Jesús. Recuerdo, es uno de los días domingos antes de conocer a Jesús, estaba en mi casa, estaba solo, mi esposa había salido, un domingo a la tarde, salgo al frente de mi casa y en el cordón cuneta corría el agua y miré que corría y miré de dónde venía y venía del tanque del agua de la casa. ¿Tiene tanque usted en su casa? ¿Le sube el agua? Alabado sea Dios. Alguno le sube de más, otro de menos, pero hay que buscar al Señor, Él te va a regularizar. ¿Cuánto dicen? Amén. Bendito sea Dios. Así que me subí al techo, subí al tanque y se había trabado el flotante, por eso se pasaba agua de más. Lo acomodé y cuando estaba arriba del tanque miré hacia tres cuadras de mi casa, pude ver el techo de un templo evangélico bautista que está a tres cuadras de mi casa, patricio para Jesucristo. Alabado sea Dios. Y usted sabe que estaba ahí en el tanque, me bajé y sentí en mi corazón, me habían hablado algunas veces del Señor, había ido a algunas congregaciones, pero no había sentido el toque del Señor, no había sentido la presencia del Señor, pero cuando me bajo del techo sentí esa necesidad de acercarme a ese templo. Me bañé, me cambié, llegué al culto y estaba en las alabanzas, la oración, la adoración y empecé a sentir que algo estaba pasando dentro de mí y empezaron a correr lágrimas y no sabía por qué era. ¿Usted sabe por qué eran esas lágrimas? Cuando uno comienza a sentir, sentir la presencia del Señor y le da ganas de llorar y las lágrimas corren y no la puede retener porque alguien está entrando y el que está entrando es el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo que viene a nuestro corazón, redargulla y da convicción de pecado, el Espíritu Santo de Dios. Así que ahí en la adoración Dios vive en medio de la adoración de su pueblo. ¿Cuánto dicen amén? Por eso es muy importante cuando vengamos a cada reunión chica o grande, poca o mucha gente, tenemos que venir a buscarlo al Señor en espíritu y en verdad. Los domingos, los días de sábado, los jóvenes, venir a meternos en la alabanza, en la adoración porque cuando el pueblo está junto, unánime, alabando y glorificando al Señor, desciende ese viento recio lleno a los corazones y esos corazones comienzan a hablar en nuestras lenguas según el Espíritu le dé. ¿Cuánto dicen amén? Hay que buscarlo al Señor en espíritu y denle un aplauso al Espíritu Santo de Dios. Ese es el que cambia, el que transforma los corazones. Ese es, no hay otro, no hay otro. A Natanael lo vio, estaba debajo de la higuera. ¿En qué camino andaba el corazón de Natanael? No lo sé, pero Dios miró ese corazón y Jesús dijo, yo necesito ese corazón porque yo puedo hacer maravillas en él. ¿En su corazón también? Diga, gracias Señor. Entonces, estaba en el templo ahí alabando y adorando al Señor, viene la ministración de la palabra de Dios, traen el mensaje y después el siervo o el pastor que traía el mensaje de la palabra en el nombre de Jesús, dice, las personas que han venido por primera vez, pasen para que reciban a Jesús. ¿Usted se acuerda cuando recibió a Jesús en el nombre de Jesús? Y pasé a recibir a Jesús en ese templo y dice, pasen, cierren sus ojitos, levanten sus brazos y el siervo, el pastor de ese lugar comenzó a hacer la oración de fe, ¿cuánto dicen amén? Y empezó a hacer la oración de fe en el nombre de Jesucristo, cierren sus ojitos y cuando levanto mi mano con los ojos cerrados es como que el techo del templo desapareció y apareció un cielo azul infinito y allá de lo alto, muy alto, una imagen con vestiduras blancas resplandeciente que tenía su mano izquierda en el corazón y en su mano derecha tenía una cruz vacía, ¿qué tenía? Una cruz vacía y de esa vestidura resplandeciente por supuesto no sirvió el rostro nada por el estilo y de esa vestidura resplandeciente salían rayos de luces que salían rayos de luces en el nombre de Jesús bendito sea Dios no entendía nada porque era la primera vez que abría el corazón para recibir a Jesús como mi señor y suficiente salvador de mi vida bendito sea Dios bendito sea Dios y después que hizo la oración y todo el pastor de ese lugar pregunta si alguien tiene alguna duda y quiere preguntar pase a esta sala que lo vamos a atender eso es contención de alma cuánto dicen amén contención de que por eso a los jóvenes cuando vienen los jóvenes nuevos estemos atentos despiertos no estemos contentos gozosos con que haya venido sino que estemos atentos de tomarle la dirección un teléfono a donde vive y si quiere visitación poderlo hacer porque eso es la voluntad de Dios cuánto dicen amén y paso a esa sala donde el pastor este me me invita a pasar y le comenté lo que le estoy comentando a ustedes lo que a mí me había había tocado vivir espiritualmente en la decisión de fe y este hombre me dice este siervo este pastor me dice dice esa mano derecha esa mano izquierda puesta en su corazón quiere decirte que Dios te ama con amor eterno y esa mano derecha con su cruz en alto vacía te quiere decir que él no está en una tumba ni tampoco está en una cruz sino que al tercer día resucitó y él vive por eso nosotros vivimos y esa vestidura blanca a donde salían esos rayos de luces me dice este pastor ese es el espíritu santo de Dios que viene a tu vida y si tú obedeces me dice y lo sigues a Jesús y agrega y dice Jesús es la luz del mundo y el que lo sigue a Jesús no andará en tiniebla jamás sino que tendrá la luz de la vida de esa noche mi corazón cambió mi vida cambió entró ese tesoro que se llama Espíritu Santo cuánto dicen amén así decía el apóstol Pablo sabiendo el apóstol Pablo comentaba y decía y le daba gracias a Dios le doy gracias a Dios dígale le doy gracias a Dios porque desde la tiniebla que era nuestro corazón ha venido la luz cuánto dicen amén y ha iluminado nuestro corazón eso es lo que Dios quiere hacer y eso es lo que hizo Dios en aquel tiempo y nunca más me aparté he tenido días hermosos bendiciones enormes pero también he tenido pruebas dificultades pero de toda aflicción me ha sacado el Señor apláudalo si le voy a aplaudir en el nombre de Jesús de Nazaret cuando estaba sentado debajo de la higuera te vi usted quizá está escuchando esta palabra en su hogar en su casa en un hospital en una cárcel en automóvil quiero decirte que el Señor te conoce desde el vientre de mamá cuánto dicen amén ni un cabello se ha caído sin que tú lo conoces y Dios te está llamando cuánto dicen amén quizá usted tiene un familiar amigo tío suegra en el nombre de Jesús de Nazaret póngala en su mente en esta noche y vamos a orar porque Dios conoce la petición de nuestro corazón y Él quiere que nosotros seamos salvos y toda nuestra familia salva dicen amén dele un aplauso a su familia y dígale al Señor quiero que tu luz vaya iluminando el corazón el corazón el corazón el corazón en el nombre de Jesús de Nazaret bendito sea Dios bendito sea el Señor bendito sea Dios en el nombre de Jesús de Nazaret los ojos del Señor en el Salmo 32 a donde nos habla y nos dice que estos son los tiempos a donde todo santo debe orar y buscar de su presencia cuánto dicen amén cuántos santos tenemos en esta noche si Aníbal levantar su mano levante su mano por fe usted una santa un santo llamado comprado a precio de sangre y sellado por el fuego del Espíritu del Dios vivo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús pueblo adquirido por Dios nación santa para anunciar nosotros estamos para esto en este tiempo para anunciar las virtudes así como Felipe anunció a Natanael que se había encontrado con Jesús usted y yo tenemos que abrir nuestra boca y comenzar a contar lo que hemos visto y lo que hemos oído para que muchos procedan al arrepentimiento y se acerquen al Cristo viviente dicen gracias Señor gracias Jesús bendito sea Dios no nos avergoncemos sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles tiempos peligrosos y también tiempos de burladores tiempo de qué de burladores usted puede hablar de fútbol de política de automóvil de muchas cosas pero si comenzamos a hablar del Señor la cosa cambia si o no la cosa cambia pero no tenemos que avergonzarnos porque tenemos el yelmo digo tengo el yelmo de la salvación el escudo de la fe para seguir apagando los dardos de fuego del maligno en el nombre de Jesús de Nazaret y esa conversión cuando el Señor me toca y me convierte en el nombre de Jesucristo de Nazaret mi vida cambió mi vida cambió y empezamos a hacer caminos nuevos en Cristo dicen amén recuerdo también en el trabajo en la cual tenía en aquellos tiempos en ese trabajo en esa empresa me conocieron la vida antigua y la nueva vida en Cristo Jesús y cuando el Señor te toca el Espíritu Santo te inspira a hablar y a predicar la salvación dicen amén pero para eso tenemos que estar lleno del Espíritu Santo y si no está lleno aquí es porque usted no quiere no dispone el corazón porque el ministerio Medea es un ministerio de poder de libertad de liberación de salvación y de vida eterna diga gracias Señor dígale anhelo deseo la llenura la gracia y el poder de tu Espíritu Santo para anunciar las virtudes de aquel que me ama para anunciar las virtudes tiene alguna virtud del Señor grande enorme si o no y va a empezar quizá para los más jóvenes también no es cierto va a predicar va a hablar del Señor y le van a preguntar de que te la das pastorcita se acuerda hermana Barreta de que te la das ahora predicando la palabra del Señor te acordás lo que era a mi cuando entraba al trabajo cuando me convertí de las tinieblas a la luz y empecé a hablar de otra manera y me decían ahí viene la aleluyita me decían y a usted también le van a decir si se burlaron del maestro de Jesús que queda para sus hijos cuánto dicen amén y decía ahí viene la aleluyita ahí viene el pastorcito me decían en qué curro andás me decían diga gloria a Dios y agregaban y decían te acordás lo que era si me acuerdo lo que era y si vos te acordás lo que yo era ese cambio que vos ves en mí lo hizo el Señor no es como ustedes dicen ya te lavaron la cabeza si no no lo lavaron lo limpió la cabeza cuánto dicen amén lo limpió lo purificó lo santificó para llevar la luz a donde hay oscuridad en su compañero de trabajo compañero de estudio a donde quiera que vayamos hay natanaeles que están sentados mirando el tren no saben qué hacer con su vida está esperando que usted y yo toquemos el timbre de la salvación en su corazón dicen amén no nos avergonzamos del evangelio como decíamos recién en el nombre de Jesús simplemente hice esa introducción porque estamos en tiempos de burladores pero sabemos diga junto conmigo pero sabemos que el que está con nosotros es más fuerte que el que está en el mundo y Jesús diga y Jesús a través del Espíritu Santo Él no me ha dado diga junto conmigo Él no me ha dado espíritu de cobardía para estar en la esclavitud de angustia de tristeza de depresión de vicio o de sexo ilegítimo no digan no no digan no el Señor diga el Señor me ha dado espíritu de valor de poder y de dominio propio por lo tanto aviva el don de fuego que Dios ha puesto en tu corazón denle ese aplauso a Jesús Cristo y Él viene muy pronto viene muy pronto y hablando de ojo lo vi y dice que en un abrir y cerrar de ojo al sonar de trompeta los que durmieron los que murieron en Cristo ¿qué pasará? resucitarán primero y los que estamos vivos si bien en este momento seremos transformados transformados y el Señor nos levantará con poder e iremos al encuentro entre las nubes en el nombre de Jesús eso es lo que estamos buscando eso es lo que estamos buscando la nube se está acercando en el nombre de Jesús y la trompeta está a punto de sonar que Dios despierte nuestros oídos para que tengamos oídos oídos despiertos así dijo el profeta Isaías Isaías dijo el Señor ha despertado el Señor ha despertado mi oído para oír como lo sabio y lo despertará mañana tras mañana para oír como lo sabio para no ser rebelde a su voz y de esa manera no volverme atrás oído sabio dele ese aplauso que se despierte en los oídos espirituales en el nombre de Jesucristo de Nazaret estos son los tiempos estos son los tiempos de santificarse de purificarse en el nombre de Jesús de Nazaret diga bendito sea Dios por la palabra del Todopoderoso para los jóvenes me acuerdo en este momento nuevamente de Isaías Isaías en algún tiempo fue joven cuanto dicen amén el llamamiento el llamamiento de Isaías Isaías capítulo 6 acá Dios llama a Natanael a usted lo ha llamado el Señor ha puesto la mano en el arado si seguro o le tiene miedo al arado y el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás dice el Señor no agradará a mi alma el reino de los cielos se hace fuerte y lo arrebatan los valientes mira te he puesto este libro la palabra de Dios para que medite de día y de noche para que te vaya bien y tengas largura de año de vida y mira que te mando que te esfuerce y que seas muy valiente hay que ser valiente en estos tiempos para ser marido de una sola mujer hay que ser valiente en estos tiempos para no ser dado al vino ni pendenciero ni dado a las ganancias deshonestas estos son tiempos de llenarse el Espíritu Santo para ser marido de una sola mujer diga gloria a Dios si tiene esa bendición de papá mamá esposo esposo no se pierda la bendición anhele la llenura y atraiga la presencia de Dios en su matrimonio en su familia porque Dios quiere llenar a tus hijos y a los hijos de tus hijos lleno de la sabia del poder glorioso del Espíritu Santo diga gracias Señor hay que ser valiente hay que ser valiente en estos tiempos y eso arrebata en el reino de los cielos y somos valientes porque el Señor nos ayuda en su debilidad así que si está dice yo te vi dice el Señor yo te vi cuando andabas mirando codiciando cosas que no te corresponden diga alabado sea Dios aquel que codice a la mujer del prójimo a la mujer el Señor no le dice nada porque las mujeres son santas diga cuánto dicen amén es tiempo tiempo de santificarse es tiempo de llenarse que Dios unja nuestros ojos con colirio para tener una vida una mirada santa una mirada pura una mirada misericordiosa cuánto dice amén aún dice hablando de ojo si tu ojo es tiene si tu ojo si tu ojo te hace tropezar o te hace caer más vale que te quedes con un ojo antes que te pierdas dice amén digamos Señor unge nuestros ojos con colirio para tener una mirada santa misericordiosa sin malicia sin malicia en el nombre de Jesús limpianos oh Dios gracias Espíritu Santo en el nombre de Jesús de Nazaret vuelvo a estos ojos del Señor de que color serán los ojos del Señor no se de que color son pero se que son grandes y poderosos y sus ojos contemplan toda la tierra en el nombre de Jesús hablando de jóvenes que fueron llamados Isaías 6 el llamamiento de Isaías jovencito Isaías buscaba dice que entró a un templo a un lugar a donde se puso a orar a que se puso a orar a buscar la presencia de Dios y se fue introduciéndose elevándose su alma a esos lugares celestiales y dice la Biblia que ese lugar a donde él estaba orando clamando ese lugar se llenó de humo presencia de Dios y aún las bisagras de los portones crujían por la presencia de Dios y en esa en esa en esa atmósfera espiritual dice Isaías vi al rey Jehová en un lugar alto y sublime a donde a su alrededor volaban serafines tenían seis alas con dos se cubrían su rostro con los otros dos pies y con las otras dos manos los serafines volaban volaban alrededor del Señor y decían mientras iban delante del Señor y decían Santo 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 es Jehová de los ejércitos la tierra está llena de su gloria y de su misericordia y en esa presencia Isaías se quebró y confesó con sus labios y dijo aún siendo hombre de labios inmundo y viviendo con gente de habla inmunda he visto al rey Jehová sentado en un lugar alto y sublime hombres muertos soy pero está el amor la misericordia de Dios y esos serafines esos seres espirituales que volaban alrededor del Señor del altar de Dios dice que con una tenaza sacaron un tizón encendido que sacaron dio un tizón encendido y se acercaron a donde estaba Isaías y le dijeron esto tocas tus labios y quita el pecado y el peso de la culpa si hay alguien que se siente lejos de Dios lejos de la misericordia de Dios el Señor no ha venido a condenar ha venido a salvar lo que estaba perdido yo estaba perdido en delito y en pecado pero alguien me llamó alguien me habló alguien me predicó y Jesús me encontró y trajo salvación y vida eterna las misericordias del Señor están cuanto dicen amén en el nombre esto quita el peso del pecado y la culpa y lo llenó ese tizón encendido está en esta noche está en esta noche ese tizón encendido está en esta noche está en esta noche y ese tizón encendido es el Espíritu Santo que es como fuego purificador como jabón de lavador te lava te limpia te purifica y te da la oportunidad de nacer de nuevo para ser una nueva criatura en Cristo Jesús y ahí Isaías viviendo todo eso espiritual escuchó una voz y era la voz de Dios Dios habla hoy diga Dios habla hoy al corazón del hombre y escuchó una voz Isaías y dijo que decía y ahora a quien enviaré ustedes que dicen ustedes que dirían a quien enviaré que tenemos que decir nosotros es mi aquí envíame a mí porque hay muchos Natanael que están sentados debajo de la higuera sentados frente al televisor sentados con la internet y la tecnología de estos tiempos que no entienden de dónde vienen a dónde están y hacia dónde van pero nosotros sabemos de dónde venimos a dónde estamos y hacia dónde vamos dice gracias Jesús dígale emme aquí señor emme aquí emme aquí aún si usted decía malas palabras está ese tizón encendido para purificarnos para santificarnos cuánto dice la mente diga alabado sea Dios diga alabado sea Dios cuando se le rompe un plato qué dice qué dice gloria a Dios está esperando al colectivo y pasa un auto y agarra un charco con agua y lo deja oberita como un dálmata qué dice usted gloria a Dios y de pronto recibe un timbre en su casa y abre la puerta y es su suegra que viene a visitarla qué dice usted gloria a Dios bienvenida suegra querida muchos la tienen como chicle la mastican pero no la tragan es tiempo de amar es tiempo de reconciliarse es tiempo de perdonar es tiempo de levantar nuestras manos cansadas poner en movimiento nuestras rodillas sendebles para hacer senda derecha para nuestros pies para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos para que nuestros compañeros de trabajo nuestros familiares no se salgan del camino sino que sean sanos y salvos por el testimonio de cada uno de nosotros cuánto dicen amén es tiempo de hacer senda derecha para nuestros pies y en cuanto diga y en cuanto de nosotros dependa tenemos que tener paz para con todo porque sin santidad nadie verá al Señor diga gracias Señor y miren bien vamos terminando ya miren bien miren bien que tenemos que mirar bien nuestro corazón no sea que brotando una raíz de amargura o se estorbe alcanzar la gracia de Dios no vaya a haber algo como Esaú que por un plato de comida perdió su salvación estos son los tiempos de santificarse de purificarse de limpiarse de verdad para que podamos ser parte o partícipe de la venida del Señor cuánto lo creen en el nombre de Jesús de Nazaret bendito sea Dios bendito sea Jesús Espíritu Santo de Dios los ponemos de pie en el nombre de Jesús pero abrace su corazón no se distraiga ni se mueve por favor vamos a hacer esta en el nombre de Jesús de Nazaret en el libro de los Salmos Salmo 32 en ti fijaré mis ojos dice el Señor que va a fijar en nosotros el Señor sus ojos y dice y te enseñaré por el camino que debes andar cuánto están dispuestos que el Señor nos siga enseñando por el camino que debemos andar y nos da un piropo el Señor en el Salmo 32 y nos dice que no seamos como el caballo como el mulo sin entendimiento que hay que ponerle freno para que se acerquen a Dios estos son los tiempos de ser barro en su presencia cierre sus ojitos cierre sus ojitos el Señor te ve te ha visto y te ha llamado no para condenar sino para lavarnos para limpiarnos para purificarnos nos ha llamado para ser un nuevo hombre una nueva mujer una nueva criatura nos ha llamado para que en la iglesia para que en el hogar en la familia podamos ser de un mismo sentir cierre sus ojitos podamos ser de un mismo sentir amigables misericordiosos compasivo y que fluye el amor fraternal y que no paguemos mal por mal ni maldición por maldición sino todo lo contrario bendiciendo Dios nos bendice porque hemos sido llamado para heredar bendiciones y para ver días buenos aquel que quiera ver días buenos ver días buenos significa tener paz la paz de Dios en nuestro corazón la paz de Dios en nuestro hogar en nuestra familia ver días buenos el que quiera ver días buenos nos dice el Señor que refrenemos nuestra lengua del mal y que nuestros labios no hablen mentira no hablen engaño porque debemos hacer esto porque los ojos los ojos los ojos del Señor están puestos sobre los justos y sus oídos atento a nuestras oraciones maridos deben amar a su mujer como vaso más frágil como coheredera de la gracia de la vida para que nuestras oraciones no tengan estorbo delante de Dios esposa respete a su marido hijos obedeced a vuestros padres el primer mandamiento con promesa honrarás a tu padre y a tu madre para que todo te vaya bien y tengas largura de años de vida tiempo de reconciliación tiempo de conversión tiempo de conversión si te convirtiere yo te restauraré dice el Señor y si entre sacar el ovil y dejamos lo precioso dice el Señor serás como mi boca y te pondré en mi pueblo como muro de bronce fortificado y pelearán contra ti pero no te vencerán porque el Señor está con nosotros para defendernos que el mundo compañero de trabajo de estudio vecino que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos te alabamos te adoramos Dios en el nombre de Jesucristo de Nazaret Dios conoce nuestro acostar nuestro levantar mientras seguimos en esta actitud de adoración si hay personas jóvenes que han venido por primera vez le invito a pasar o quizás se siente como Natanael sentado bajo una higuera sentado perdiendo el tiempo le invito a pasar si alguien quiere reconciliarse ¿eh?